Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Janilovets. El día de hoy voy a ir a la chacra, la chacra de mis tíos, que es en Motupe. Voy a alistar mis cosas en estos momentos para irme para allá. Bueno, Janilovets, alistar las cosas, se ha dicho. Esta es la mochila que voy a llevar. Estas son mis ropas. Acá tengo el de acá que es bloqueador, medio asorante, mi peine, por ahí un casino. Mi maquillaje, mi gorrito, mis sandalias. Me encuentro acá con mis tíos. Hemos hecho una parada en Alchovira. Después nos vamos a dirigir a Escusabarán. Estamos aquí en las huacas de Alchovira. Las fortalezas del Perú. Aprecien esta belleza. Amén. Las fortalezas del Perú. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las horas pasan súper rapidísimas, ahorita ya estamos haciendo la cena, estamos friendo pollito para poder comer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saluda vaquita, quiere salir en mi video. Hola vaquita. Vaquita o toro? En fin. Ya vamos. Tenemos a la gallina que está ovando los huevos del pato. Gracias. 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 Ahorita nos estamos dirigiendo del caserío Escusa Baraja al pueblo Escusa Baraja. ¿Cuándo bajamos? Ya cuando llegamos les voy a mostrar cómo es ese pueblito pequeño. En agua cargan media hora de lejos al hombro su aguita. Así es. Todo esto de acá son montes. Bienvenidos al centro poblado Escusa Baraja. Para allá es absolutamente todo caserío. Esta es una escuelita que han realizado. Ahorita nos estamos dirigiendo al pueblo de Escusa Baraja. Es un pequeño pueblito donde ya hay centro de salud médico. Donde cuenta con absolutamente varias atenciones de emergencias, urgencias. menos lo que son operaciones. Eso de ahí no te realizan absolutamente nada. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 A la mano derecha nos encontramos de frente al centro arqueológico a la parte de los cerritos todo de frente entonces ahí es donde nosotros nos vamos a dirigir nos estamos dirigiendo a la zona arqueológica Apurlec que está ubicada por acá al cerrito donde nosotros queremos dirigirnos es una caminata de menos de 10 minutos y llegamos hasta el cerro del famoso cerro y nos vamos a dirigir caminando hasta arriba ojalá no nos vayamos a caer los árboles están secando los árboles están secando por falta de su cuidado por falta de su cuidado me encontré con el olvido arranqué tres cobollitos arranqué tres cobollitos remedio para el olvido remedio para el olvido este sufrimiento valió la pena porque ya nos encontramos aquí en el cerro hemos subido pero ya al otro ya no podíamos llegar pero ya al otro ya no podíamos llegar ya no podíamos llegar ya al otro cerro pero una hermosura acá los perolitos y no se falta el cuidado no? falta el cuidado esta es una belleza un tesoro esta es una reliquia estas son las ruinas más lindas que hay acá ahí llegó que viva que viva hermoso estamos cansadas porque acabamos de subir rápido acabamos de subir otra vez rápido nos quedamos en medio camino porque la grabación no salió bien no salió bien la grabación donde me estaba bajando a la parte de aquí hay este una piedrita y por eso como no salió bien nos hemos tenido que regresar estoy cansada estoy cansada sigue 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 corre baja baja llega a su lugar indicado una hermosa piedra natural en la punta del cerro con estar allí que viva que viva vean esa belleza natural que viva una belleza natural una belleza hermosa increíble pero cierto que existen los cuatro perolitos en la punta del cerro cuatro y más allá y más hermosos sale sale eso nos vemos tenemos ese cerro que acabamos de subir y acá tenemos otro vamos al otro cerro yo ya estoy cansada por acá nos encontramos a una señora paseando sus ovejos ahí está ahorita les enfoco a la señora ahí está la señora ahí está la señora paseando sus ovejos y nos recomendó para subirnos a este a este cerro yo ya estoy súper cansada ay dios mío no sé si llegaré pero como es pequeño bajito si el esfuerzo vale la pena ahí estamos eso es la señora la señora me prestó su gorrito ahí está el otro cerro que hemos subido y este es el más pequeñito el otro que les enfoque es el más más grande ay hace bastante calor y bueno estamos aún recorriendo aquí las ruinas es me parece que es ya la última aún hay bastantes por conocer pero ya no nos da el tiempo porque van a pasar por nosotras más dentro de una hora y media y 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